No me quites las vendas, veo que mueres Y si te vas, ¿quién me dará? Te lo veo que siempre soñé Te lo dirá, la corazón Que jamás nunca te quise Quédate cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y si quisiera Así que hasta cada segundo Eso quiero morar un poco Si te vas, yo también te voy Si te vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que vuelan los pies Si te vas, yo también te doy Act like a girl Cutting my nails in what I feel Yes, you Make me so nervous And I just can't hold your hand You make me go But I cover I'm so nervous I'm way back way You know that I don't play Trees are safe But I never run away Even when I'm all away O-T-O-T There's never much love When we go, O-T I pray Make a bag of one in peace I pray, I pray That's why I'm here one day It's got an energy in my hand One more time But I go Higher powers take Miren Y que te la despedeza Para que nunca me olvides Diga que te parece Será tan fácil Así que Miren Índice Termina po Gracias.